Hola, estamos acá en el Truck Simulator Pro 2 Estamos comenzando lo que es un nuevo perfil Pues ya estamos lo que es cargado Y vamos con rumbo a San Diego Si no me equivoco, vamos hasta San Diego Y llevamos lo que es esta carga Estamos llevando lo que es una pipa Creo que llevamos lo que es combustible Vamos a ver si no se me sale Pues he cambiado lo que es la aplicación Y hemos puesto una más reciente Estamos en... Vamos a llevar lo que es San Diego Vamos a manejar lo que son 540 kilómetros Entonces vamos a ver si nos vamos ya Si nos vamos ya con rumbo Pues hacia San Diego Vamos a darle una segunda oportunidad al juego A ver que tal nos sale esto Porque ya saben de que este juego Pues como que tiende a fallar lo que es mucho Pero vamos a ver así que tal Ya actualizado sin... Comenzando todo, todo, pero todo legal Vamos a ver que no venga nada por ahí Y nada por acá Y vámonos metiendo Vamos a ver que acelere un poquito más Está el camión Si no, no vamos a alcanzar a pasar Bueno, ahí salimos bien Salimos completamente muy bien Así que vamos a terminarle pegando A ese camión, al carrito Pues con la... Con la parte de atrás del camión Pero no, hemos pasado muy pero muy bien Vamos a ver acá Alcanzamos a pasar, claro que sí ¿Y esto qué le pasó? Son los que supuestamente conocen bien las leyes Está mirando eso Vamos a frenar un poquito Vamos a esperar que... Esto se ponga bien Ahora sí que ya nos podemos ir Vamos a cruzar hacia este lado Vamos a ver si no se nos viene una tormenta Ya que ha amanecido lo que es bastante oscuro Esperemos que no Aunque la verdad pues en este sí se mira muy pero muy detallado Lo que vienen a hacer las tormentas La verdad eso me gusta mucho Eso de la tormenta sí me gusta Como es que se mira, se mira bastante bien Vamos a ver si en esta semana vamos subiendo cargo Cargo transporte público O como es que se llama eso Ya es que se me pierden por rato lo que son los nombres Bueno, acá hemos salido completamente muy bien Y ya vamos con destino a San Diego Vamos a ver qué tal nos va el viaje Espero que sea un viaje completamente muy pero muy calmado Creo que vamos a pasar echando combustible Que creo que casi no llevamos nuestro combustible acá Y creo que tenemos que pasar lo que es a dormir también Llevamos el camión dañado un 9% Ya eso fue antes Antes de agarrar lo que es el viaje Veníamos haciendo unas carreritas por ahí con unos compas Y terminamos lo que es dañando el calor Entonces solamente fue como que un roce Solamente fue algo así No fue nada que Fue un accidente bien grave Así que todos vamos bien Son cosas que pasan en algún taller Pues ya podemos ir lo que es como que Como que medio reparando eso Aquí sí nos vino lo que es una línea Esta línea sí que me gusta Me gusta este detallazo Se mira muy pero muy bien Y hasta un lado se mira esa línea como verde Pero saben que lo siento un poquito como que más estable Ya no lo siento tan inestable como la primera vez que lo jugué Bueno y no hemos hallado los camiones que los camaleones Vamos a ver si hallamos algún camaleón más adelante O si ese error ya fue Ya fue como es Solucionado Sí ha solucionado Vamos a ver si está solucionado O si todavía seguimos con eso Voy a pasar este por combustible Sí voy a pasar por combustible No quiero quedarme sin combustible Vamos a pasar a poner solamente combustible No quiero gastar en reparar el camión Pues por ahí terminamos ganando muy poco Entonces mejor solamente vamos ya lo que es A cargar un poquito lo que es el tanque Vamos a llenarlo Vamos a darle de comer Para que vayamos lleno Pues ya habíamos hecho un viaje de Phoenix ¿De dónde venimos? No me recuerdo Saben Pero llegamos hasta Phoenix Aquí hice ese primer viaje solamente porque no No quería como un testigo salir del mismo lugar Estamos de combustible Estamos bastante bien Pero le vamos a poner más Le vamos a poner más Lo vamos a dejar completamente full Y vamos a ir ya a lo que está encendiendo nuevamente Y se nos apagó Espérame que encienda Y vámonos Vamos a poner el intermitente Y a poder ir saliendo de acá Vamos a dormir porque se pierde lo que es el viaje completo Eso sí que no me gusta Porque pues aquí nos andamos ganando el pan de cada día Y no No pues nos dejan sin nada Vamos a frenar acá Esperar a que no venga nada para salir Y el intermitente es muy importante ponerle Vamos a ver Todavía viene uno más Vamos a dejar lo que pase Uno más Y todavía no Todavía no nos podemos meter Señores agentes ¿Qué es lo que pasa? No podemos Vienen dos por falta de uno Y si vámonos Ya tenemos limpio lo que es la carretera Estaba como que medio complicado No nos querían dar el permiso Y hubiera sido cortesía Si hubieran pasado al carril rápido Para que hubiéramos pasado completamente más rápido Nosotros Pero no Desde ahí Ellos siempre siguieron su mismo carril Siento como que esta pantalla Ahora la tengo como que La de la cámara interna Como que tuviera más Como que más topado al parabrisas Si lo siento Pero saben Me gusta Porque no voy viendo Las manos locas Bueno Ya las comencé a ver Vamos a irnos un poco despacio Que con esta carga Como que se siente diferente El manejo ¿Saben? Se siente como que Por ahí comienza Como que medio Jalar Es que lo líquido Pues El líquido Es una carga Completamente más peligrosa Dejándolo Es una carga La cual Este Manda lo que es Este En veces como llevas el tanque Si va medio lleno Medio vacío Entonces Eso como que Comienza a afectar Y no sé Quizás Este Ya nos sacaron un poco Ya nos sacaron algo De lo que llevamos De la carga Hoy siento que va bien lento El camioncito Casi como que No ha querido correr Pero bueno Este Lo que quería Es hacer un viaje lento Así Este Calmado Sin tantos problemillas Bueno Por ahí va ese Miren Vamos a ver No hemos hallado Ningún camaleón Ni tampoco hemos hallado Los que Se levantan En el aire Ya los hemos visto Este Se miran en la ciudad Si algunas veces Los hemos hallado Aquí en autopista Pero No hemos hallado Ninguno O al no ser Que hayan reparado Lo que son los errores Hemos sirvido También los ojos colorados Que nos hallamos Este También en la ciudad Vamos a ver Si no están Porque como les digo Tenía Lo que es el juego Tenía sus detalles Pero Este Como les decía Este Se podía hacer Que lo fueran solucionando Conforme fueran Haciendo lo que son Las actualizaciones Entonces No se si habrá Actualizado La verdad Pero Este Yo le descargué Una nueva Y Pues No se si será Una actualización Vamos Aquí ya Casi vamos llegando Estamos a 147 46 Kilómetros De nuestro destino Ya estamos Prontos a llegar Hemos ganado Lo que son 8 diamantes Del primer viaje Y un total De 24 24 215 Ese es El gran capital Que nos acompaña Malo Que pasamos A gastar Pasamos a gastar Para darle De comer Al camión Vamos a bajar Despacio Con carne El destino No se mueve Y podemos llegar Completamente Sanos No hemos golpeado Nada a la carga Estamos en un 0% Acá está Debido a San Diego Vamos a poner Intermitente Para que vean Que nos vamos A ir metiendo Vamos a cambiar Vamos a cambiar La siguiente Intermitente Para que vean Que vamos A cruzar Así Y se la vamos A encender Las luces Perdón Vamos a ver Que no vaya A venir Nada Vamos a acelerar Un poquito Más No venía Nada Nos podemos Ir metiendo Este Traemos Lo que es Un carro Rojo En la parte Trasera Tenemos que ir Con cuidado Mirando Lo que No vaya A ser Por ahí Que Que nos Termine Golpeando Y ya Estamos bien Pero bien Cerca De nuestro Destino Y ya Nos pasamos Ya vamos Tarde Miren Eso es lo que No me gusta Hacemos un viaje Con calma Y salimos Tardeando Dice que Tengo 0.39 Minutos 0.40 Minutos Para llegar O sea Eso es Menos Menos 45 Vamos a llegar Como una hora Si hubiéramos Dormido Allá Este Allá En En la gasolinera Pues ya Ya fuéramos Con mucho Más tiempo Eso Es algo Malo Del juego Los tiempos De carga Es que Esto es Como Como decirles Como una obligación Vamos a ver Miren Si les han reparado Los ojos Ya no se le miran Colorados Eso Que les decía Como una obligación Te hacen esto A veces Como que Para obligarte A comprar Lo que son Este Lo que son Monedas Y cosas así Para que puedas Irte bloqueando Las cosas Porque así Llegando tarde Pues te cuesta Como que un poquito Sacar lo que es Un poquito Más de plata Nos venimos Hacia acá Nos vamos A ir metiendo Vamos a poner esto Y listo Ya Hemos llegado A nuestro destino Vamos a detenernos Y Vamos a ver Si agarro Si agarro este Lo voy a dar En confirmar Y Bueno Voy a dejar Hasta acá Esto Vamos a ir A aparcar Saben que no me gusta Hacer muy largo Lo que son los videos Y bueno Si quiero aparcar Para ganar Un poquito más De plata Pero por ahí Pues Como que cuesta Estarlo haciendo Bueno amigos Esto sería todo No olviden comentar Y suscribirse Nos vemos en un próximo video Hasta pronto Chau